Encuentro Radical, corriente 7 de diciembre de 2016. Estamos aquí reunidos radicales de distintos sectores y localidades de nuestra provincia. Entre nosotros hemos tenido coincidencias y hemos disentido. Hoy nos encontramos compartiendo un mismo sentimiento como radicales. Vemos un partido cerrado, manejado por un mismo y reducido grupo de dirigentes desde hace 15 años. Sin espacios para el debate y para la expresión de opiniones. Un partido débil, sin participación, sin renovación y formación de cuadros, donde todo se decide entre cuatro paredes. La máxima expresión de lo dicho fue el intento de reforma constitucional con un solo objetivo. Seguir perpetuándose en el poder a cualquier precio. Creemos que hay muchos dirigentes, militantes, jóvenes, muchos radicales que comparten y viven esta realidad y que pueden hacer un gran aporte al partido y a la provincia. Sin dudas hay logros para destacar en estos años el gobierno del radicalismo y sus aliados políticos. Sobre esos logros hay que construir. Hay también, sin dudas, mucho por mejorar y cuestiones pendientes. Seguimos siendo una provincia con graves problemas de infraestructura y sin un rumbo claro para el desarrollo. Seguimos siendo una provincia donde la mayoría vive en la pobreza, con los peores índices de mortalidad infantil y donde los jóvenes no tienen expectativas. Nos proponemos conformar un espacio de encuentro de esos radicales, donde todos juntos podamos construir un proyecto político común. Un espacio abierto, horizontal y democrático, en el que iremos encontrando coincidencias con otros espacios políticos en este camino hacia 2017, pero también en el largo plazo, para trabajar por la recuperación de la unión cívica radical y por una provincia mejor. Gracias.